Muy buenas chavales, estamos aquí otro día en Trial Fusion y me voy a coger la Roanche Juego de habilidad en el aire, vale Y que hay que hacer aquí Que hay que hacer aquí Salto de la moto con el... al final de la rampa Ya está Sí, pero tiene que haber... No, pero esto no puede ser así A ver... No, esto no puede ser así Tiene que haber alguna manera Madre mía No, resultados, no Ay, Dios A ver Yo sé que en el de PC había un botón que podías ir como batiendo, ¿vale? Ir moviendo los brazos como si fuera... Como si fueras un pájaro de verdad Pero... Es que no Pues será así tal cual Y punto Nada ¿Nada? No lo entiendo Tendría que haber Tendría que haber al botón Que te diera la opción Que te diera la opción Si es que no Madre mía La moto va a tomar por Si es que no No llega esto más No, no No lo entiendo Si es que no No paso de 32 33 metros No paso No lo entiendo Ahora 30 Aquí he intentado a ver si de esto Pero tampoco Nada 30 31 32 A tirar para atrás A ver Si es que no Nada Tío Nada 35 Bueno He llegado Dos metros más lejos Puta madre Un metro más lejos He llegado Truco No, tío No No sé El truco El truco Si es que aquí ¿Qué coño de truco? 41 metros He llegado ahora A ver Sí, pero es que Y antes de saltar Y todo De la moto Ya me has timbado Anda que Pajarito Vuela Nuevo record personal Guardando Sí ¿Y? Ahora Qué susto No lo entiendo No Entiendo No lo entiendo Tío Todo lo que pueda Madre mía Qué grito Qué espantoso No se lo podían poner En una película De terror A ver Si es que Ahora Hay algo Que nos cuadra Aquí Ahora 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 Vuelve Paspabila Tío 49 Bueno Se supone Menos Todavía Menos Tiene que haber En algún En algún momento Se tiene que Me has timbado En algún momento Preciso Hay que saltar Como ahora Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Vale Me parece que ya sé En el momento Justo Aquí A ver No Peor 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 No Justo Cuando la moto Ya no toca La pista En auroro Qué mal Tío Por el amor De Dios Ahora Vuela Pajarito Vuela 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 Y la Medalla De oro Qué Ni plata Ni nada Ok A ver Venga Hombre No 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 Hostia A ver si ahora Habiendo hecho el caballito 90 metros 90 metros De plata Y para el oro A ver Espérate 115 Volando Y esto Cómo lo hago yo 115 Nos podemos morir ¿No? Aquí Hostia Puta A ver A ver A ver A ver Haciendo el caballito No No Mierda Vuela Pajarito Vuel Venga Hombre Caballito Caballito Venga Caballito No 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 Se me ha ido Lo siento Lo siento Que se me ha Y dos No Es justo Al terminar la rampa Justo Justo Eh Guadio ¿Qué? Mira Me ha salido La medalla de plata Por pena Puede ser Porque macho Ahora No Que va Que va Que va Que va Hombre Vamos a A estudiar Esto un poco Si es que aquí No hay nada Que estudiar Ahora 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 Vuela Pajarito 115 metros Pala de oro No No Me ha salido mal A ver Ahora 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 Que va Que va Guadio Yo no lo entiendo No Vuela 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 Pajarito Si es que revienta En el 42 Ahora 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 Es que tengo que pasar Justo El El Lidio No Tío Tengo que pasar El Liso Para Para coger la rampa Esta Aunque sea A rat Y si voy A caballito Así No No porque Me arriesgo ¿Ves? Ay Dios Mío Vamos A ver Si es que No hay Manera O me habrá Salido De Pura Otra Ay Dios Mío Madre mía Si es que No se llega Más de Del 42 ¿Eh? Ahora Ahora Vuela Pajarito Vuela Vuela 90 El mismo Que antes Bueno He llegado Más lejos Todavía Record Personal No 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 Tiene que ser No No puede No puede Si es que rebota Justo cuando Se va Para abajo La rampa Sus muelas Ya Hombre Si me ha pegado Con toda La cabeza Hijo La mierda Ahora 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 Mira me voy a callar Porque Me está poniendo negro Esto ya A ver Aquí No Aquí no Si salto Después Tampoco Pega antes Contra el suelo Y si salto Aquí Un poquito Antes De que A ver Ahora Ahora No Ya está Ya he caído Pero Eh Pero he llegado Más lejos Incluso He llegado Más lejos No sé si he hecho Noventa Y noventa y dos Y ahora he llegado Más lejos Todavía A ver Pues Más o menos Tiene que estar Aquí No Aquí no estaba No Ahora 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 Sus muelas Cinco metros Cinco metros Ya está Ya está Ya sé Dónde está El truco Aquí Ya 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 Tira Tira Abuela Pajarito Me cago Un tu Si Si que está Está Ahí Pero Pero Ahora Ahora No 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 Peor 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 A ver Joder Ahora No Tampoco Ha pegado justo Hostia Que mal Hostia Que mal Venga Va 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 No ¿Por qué ahora no? Ahora 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 Tú Muelas Tú Muelas Tú Muelas No Siento No No La he liado He apretado el triángulo demasiado pronto ¿Y por qué? Nada Uy Se ha matado Se ha matado hasta con la moto Ahora Ahora sí Ahora sí Venga 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 Sube 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 Joder No 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 Caballito No Ahora sí No Está No 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 Tío Pero si va Si va Bastante alto Tío ¿Cómo puede ser? No jodas No fastidies No Caballito No Ya Es que conforme toques Nada y menos El suelo No Tiene hambre Va 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 Planea Pajarito Puta rampa del demonio Ahora 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 sí Ahora sí que tiene que ser No Tío No Tío Ay Dios A ver Venga Va No Demasiado pronto Ahora 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 No Ay Dios Mío Venga Va Tampoco 71 metros He hecho Qué mal Pero ¿Por qué ahora No salta más Más lejos El pavo Venga Venga Va 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 Tío Ahora sí Ahora Ahora Estás demasiado alto Estás demasiado alto Tiene que ser Tiene que ser Por 900 No ¿Cómo joder ¿Cómo jode esto? ¿Eh? No, tío No Venga Oro Por tus muelas Por tus muelas Dios mío Dios mío Bueno señores Espero que os haya gustado Like Favoritos Suscribiros Y compartir Y nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego